El 30% de los niños que se rehabilitan en el Centro de Apoyo al Niño de la Calle no logran su objetivo y vuelven a las calles a ejercer labores forzadas. Los motivos principales, gastos económicos para desplazarse hasta este centro y, por otro lado, el desinterés de los familiares en llevarlos, informó Itzel Reyes, coordinadora operativa de este albergue de día. A pesar del regreso de jóvenes que vuelven al trabajo de calle, cambian su rutina de trabajo. Es decir, si antes trabajaban 12 horas, ahora trabajan 6. El resto del tiempo lo ocupan para realizar algún otro oficio. Esto según el recorrido que las educadoras realizan durante todo el año. Ahorita se mantuvieron, se han mantenido. De hecho, al año es variante. Esto porque en el proceso hay quienes dejan el programa y quienes continúan. Los motivos por los cuales pueden dejar el programa es por la misma situación de la familia, no extrema pobreza. Pobreza, las distancias en las que se encuentran. Algunos pueden venir de Sachila, Oculapan, ¿no? Entonces, venir todos los días genera un gasto más para ellos. Se maneja que puedan venir dos, tres días nada más, pero aún así, ¿no? Les representa más gastos. Un porcentaje, ¿no? Un 30, 40 por ciento. O sea, tampoco hemos visto casos de no éxito. Sí tenemos casos de éxito en los que sí hacen como una transformación, ¿no? Si estaban 12 horas en la calle, pues redujeron a 6, 8 horas, ¿no? Pero o sea, sí siguen en su mismo contexto, pero cambian las formas como tiene en su vida cotidiana, ¿no? Las prácticas que tienen. Este centro de rehabilitación actualmente alberga 160 niños y niñas, desde los tres años de edad hasta los 18. Son niños que a través de programas se incluyen al proyecto social. A pesar de que en Oaxaca no hay estadísticas ni un censo oficial de la situación de estos niños de calle, la mayoría de estos pequeños provienen del estado de Chiapas, según la información de la activista de Canica. Una estadística como tal, no. Nosotros nos enfocamos más al trabajo que hay en cruceros. Entonces, ahorita en el crucero los que tenemos son más niños de Chiapas. Con ellos no hemos podido trabajar por los tiempos en los que están en Oaxaca. Vienen por temporadas y además que el proceso nos pide que también entre la familia, ¿no? Entonces ellos no tienen familia aquí y pues no puede darse ese seguimiento. Aunado a esto, los programas que los tres órdenes de gobierno supuestamente han aplicado han sido un fracaso, pues según el informe de la Organización Internacional de Trabajo, en el 2012, la entidad oaxaqueña registró 158.340 menores que sufren algún tipo de explotación laboral. El trabajo infantil en Oaxaca es ya un delito y será sancionado con cárcel, según el dictamen que el Congreso del Estado de la 63 Legislatura aprobó en efecto de que los explotadores de menores de edad sean objeto de responsabilidad penal. Con imágenes de Adrián Rodríguez y Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Deimo Sánchez.